RadioTubers con Uri Sabat de 9 a 11 de la noche en los 40 Es verdad, aquí lo único que no ha hecho nada con Paco León soy yo Pero os cuento que Paco León ha llegado al millón de seguidores en Instagram Bravo Paco, bravo y no me sigues Y voy a leer lo que pone y vamos a comentar el vídeo, ¿vale? Dice, we are leaving a celebration, un millón de followers, gracias Esta es mi manera de celebrarlo con vosotros Me hago un llamamiento a mí mismo para seguir siendo libre en las redes Al menos intentarlo, digan lo que digan Tenemos más libertad de la que usamos y no ha sido fácil conseguirla La libertad de expresión hay que protegerla La censura de los que se creen superiores normalmente es peligrosa Perdón, superiores moralmente es peligrosa Es que no leo desde tan lejos la edad Sobre todo para el arte La libertad creativa hay que defenderla con uñas y dientes No podemos permitir que la corrección política se convierta en la nueva Inquisición Sé que toda persona pública y todo artista que llega a mucha gente Tiene una responsabilidad social Pero también tiene que tener el derecho de crear en libertad Vamos a ver Qué bien le está, chico El vídeo Quiero que lo comentéis ¿Tú lo has visto? Para adelante Venga Pero no quiero que te arrumbes, ¿eh? Por no trabajar con Paco No pasa nada Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Es él En pelotas Quiero verlo otra vez Dando vueltas por un parque A lo mejor es su casa Es el jardín de su casa, ¿no? No creo que tenga un jardín que parece un campo de golf Paco Paco ingresa, ¿eh? Paco ingresa un dinero O sea, me estás diciendo que está corriendo en pelotas por su puto campo de golf Y un estanco ¿Dónde están los patos? No, no, yo creo que esto lo ha hecho en algún parque ¿Estanco o estanque? Estanque, estanque Ah, vale Es que lo he dicho yo Es que a ver Estoy hablando mientras veo la minga de Paco León aquí Botar Estanco, estanco ¿Te imaginas un estanco ahí? O sea, me parece maravilloso Un kiosco Un kiosco Con un kiosquero dentro En el jardín de tu casa En medio del lago O con el portero de tu casa Podría estar ahí también ¿Qué te merece esto, Andrea Compton? Libre soy Eso es como todo Libre ¿Que tú quieres subir un vídeo a Instagram desnudo? Para adelante Que no lo quieres subir Pues no, no subas Paco León hace esto porque Siempre que cumplía una cifra Se hacía un desnudo Sí Y entonces ¿Cuándo fue que se hizo el desnudo? ¿El último desnudo? ¿Cuando llegaba a los 500.000? Sí, creo que sí 500.000, sí Claro, eso es una forma de incentivar, ¿no? A la peña Y además Paco viene de una polémica De hace una semana Que es que va a interpretar a una A una persona transexual en una serie En México Ajá Y entonces en Twitter Le decriminaron mucho que aceptara ese papel Y que no se lo dejaron hacer a una persona trans de verdad ¿Qué dijo él? Que él es actor y le pagan por interpretar gente que él no es Dejo que comerme el papo que voy a trabajar Sí, bueno, creo que esto es un debate bastante más amplio, ¿no? Del que estamos aquí Pero vamos A mí me gustaría que a las personas transexuales se le diera trabajo Pero que no caiga la culpa en Paco León Me recedo de que eso no Sino en la industria Pienso yo, ¿no? Sí, lo lanzo, lo tiro Así es mi pensamiento Vengo de rodar una serie en la que interpreto a un chico gay Podrían decir Uy, 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 no puedo ¿Puedo? ¿Qué? Que no tiene nada que ver No tiene nada que ver No, ya lo sé No tiene nada que ver No, paremos esta conversación aquí Ya, la paremos Solamente te quiero decir que los actores interpretan a gente que no es él ¿Sabes? Que es nuestro trabajo interpretar a personas que no tienen nada que ver conmigo Lo que quiere decir Andrea es que se le dé trabajo también al colectivo trans Que muchas veces tienen muchos problemas para acceder a un puesto laboral Eso sí Es más que eso Bueno, habría que ver cuántos actores trans o actrices trans hay en el cine A lo mejor no hay tantos Fíjate Bueno, lo vamos a dejar aquí Bye ¡Gracias!